Así reaccionó Piqué ante los rumores de un posible nuevo romance por parte de Shakira. Y como lo escucha, así es que desde hace ya algunos días suena muy fuerte el rumor de que Shakira le habría dado una segunda oportunidad al amor encontrando un nuevo hombre en su vida. Esto después de dar a conocer parte de la letra de su nueva canción que lleva por nombre Nasu, en donde habla sobre curar heridas. En esta dice... Bueno, pues en un giro inesperado de los acontecimientos y hace tan solo unas horas, las periodistas catalanas Lorena Vázquez y Laura Fá en el podcast Las Mamarazzis dieron a conocer qué pensaba Piqué al respecto, asegurando que estaba sumamente molesto. Al respecto dijeron... A Piqué le molestó saber del nuevo romance de Shakira porque es el tipo de hombre al que le gusta que sufran por él. Como te imaginarás, rápidamente los fans mostraron su indignación en las redes sociales, asegurando que era el colmo que se haya molestado porque él era un infiel que dañó su relación, lastimando a la madre de sus hijos al pasearse con otra mujer. Frases como... Ay, mijito, ya te superaron, así que quédate con tu clarita, se alcanzan a leer en las redes. Alguien más dijo... Y si de verdad se molestó, me encantaría para que sintiera un poco lo que ella sintió. Por último alguien comentó... Pero qué descaro de este hombre, enojarse después de todo lo que hizo. Pero a mí me encantaría saber... ¿Tú qué opinas al respecto?